Octubre, mes del terror y entre todas las películas de este género que se estrenaron elegimos una para hablar sobre un gran monstruo del cine, la televisión y la literatura aullemos entonces mientras analizamos hombre lobo por la noche no te olvides de apretar el botón seguir Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series dirigida por el compositor musical Michael Giacchino en Disney Plus está disponible Werewolf by Night la historia de un grupo de cazadores de monstruos que se juntan para luchar por el liderazgo de su logia luego de que Ulises Bloodstone, el más fuerte de ellos, muriera para ser dignos del legado deberán matar a una nueva bestia si no es que la bestia los mata primero a ellos los hombres lobos aparecen en todas las culturas y es difícil encontrarle un origen lo más cercano a un punto de inicio es el mito de Licaón, rey de Arcadia en la antigua Grecia según el relato, el mandatario era muy sabio y culto y había sacado a su pueblo de una vida salvaje sin embargo, él mismo mantenía ciertas costumbres como sacrificar seres humanos en honor a Zeus el propio dios de dioses fue el que lo terminó condenando a convertirse en lobo luego de una cena que mantuvieron juntos en la cual el rey le sirvió la carne de un niño a partir de ahí, cada vez que comía carne humana, Licaón se convertía en lobo hasta acá algo bastante lineal, el hombre convertido en lobo pero cuando hablamos de hombres lobos, pensamos en un ser que se transforma en animal cuando sale la luna llena y su forma es antropomórfica ¿hasta dónde nos tenemos que ir para encontrar esta versión? en la de media, particularmente en Francia y en Inglaterra se empezaron a multiplicar los relatos relacionados con la aparición de hombres lobos mayormente se los vinculaba con asesinatos aunque, si lees las crónicas de por aquel entonces más que con licántropos, tenían problemas con los caníbales es entonces cuando se les empieza a asignar características particulares algunos llegan a ese estado porque los mordió otro un hechicero los transformó en bestia a veces son susceptibles a las armas hechas con plata y todas las cosas que ya les conocemos volvamos a hombre lobo por la noche el cazador de monstruos Jack Russell interpretado por Gael García Bernal es convocado por la viuda Beruza Plotstone junto a otros cazadores para disputarse el liderazgo de la logia todos entran a un laberinto buscando asesinar a una bestia pero, spoiler, no tan spoiler porque te das cuenta hasta en el póster resulta que Russell verdaderamente es un exitoso en su rubro porque es un hombre lobo uno de vosotros es un monstruo la película es un mediometraje que, si le sacan los títulos dura unos 50 minutos y la verdad que está muy bien está fotografiada en blanco y negro con lo cual nos podríamos confundir y pensar que es un homenaje a las primeras apariciones de esta bestia en el cine pero si somos sinceros lo más seguro es que todo esté en escala de grises porque hay mucha sangre y si es en blanco y negro, la sangre no se nota qué trucazo, ¿no? al fin y al cabo, es una cinta de Marvel y Marvel es Disney y Disney debería ser para niños y niñas y Aquino no solo dirige, sino que también hace la música rubro técnico que le hizo ganar un Oscar por Up un Emmy por Lost y un Grammy por Ratatouille además de que es un gran compositor que hizo temas icónicos como el de Los Increíbles o el de The Batman en 2022 además de ser el productor de la banda de sonido de Argentina 1985 Carrero así como alguna vez lo hicimos con El Hombre Invisible cerremos repasando la carrera de los licántropos en la pantalla grande The Werewolf de 1913 es el primer cortometraje del que se tiene registro dirigido por Henry McRae nos vamos hasta 1935 con el lobo humano de Stuart Walker perdón que pase de página pero quiero ir a la mejor versión una que se mantuvo solitaria en el podio por mucho tiempo en 1941 se estrenó The Wolfman dirigida por George Wagner una historia parecida y conocida Larry Talbot es mordido por un hombre lobo cuando intenta salvar a una mujer que llevaba en su mano la marca de la bestia otro concepto ligado al lobizón esta película es icónica la más importante de la historia para esta bestia a partir de acá no pasan 5 años sin que tengamos una película o una serie sobre un aullador mi nombre es Matías Daneri y te espero para un próximo episodio escucha nuestros episodios en Spotify, Amazon Music Apple Podcast y Google Podcast